Buenos días amigos, somos el grupo Perros Oro, y hoy estamos en Changaymina, en las Bailas Rotas. Nuestro guía en este día es el ingeniero Edison Vidal, como ustedes ya lo pueden ver está ahí dándose ya un refrescante chapuzón. Para llegar a este sector, esto queda en el entero entre Gón Sanamá y el Cantón Quilanca. Para llegar desde Loja, podemos coger hasta Gón Sanamá. En Gón Sanamá, a una cuadra de la vaca que todos conocemos, a la entrada de Gón Sanamá, viniendo de Loja, a una cuadra queda un parquecito que se llama el Parque de la Mar. Ahí hay una cooperativa de transportes. Pueden coger ustedes una cooperativa de transportes de ahí, decirles que le lleven hasta Santa Bárbara, donde se encuentran las Bailas Rotas. Entonces le llevarán desde Gón Sanamá hasta Luginuma, viniendo de Loja se coge desde Luginuma, a mano izquierda, vía a Santa Bárbara. En Santa Bárbara, más o menos, desde entrando de Luginuma, aproximadamente hay unos 10 minutos, hay una gallera. De la gallera pasamos 200 metros y hay una vía que coge a mano derecha. Y llegamos de ahí unos tres minutos en vehículo, llega la vía hasta propiedad de una señora de nombre Teresa Ojeda, una señora muy buena. Ahí pueden conversar con la señora, ayudarles con la seguridad para que dejen el vehículo y de ahí ya les indica a ella. Está a unos 10 minutos ya el inicio de este lindo escenario muy bello para disfrutar de la naturaleza. Hemos caminado desde la casa Doña Teresita aproximadamente 5 minutos, a lo máximo 10, y ya hemos llegado al lecho del río donde se ubican las Bailas Rotas. Acabamos de llegar y este lugar ya nos ha sorprendido. En este momento y de entrada encontramos un cañón de aproximadamente 10 metros de altura, una erosión hermosísima. Tal vez algún amigo especialista en esto nos puede explicar, pero a mí este fenómeno se me hace muy chévere. Como pueden ver la roca se ha meteorizado de una manera que hasta parecería que ha sido trabajada, sumamente lisa, como un contenedor. Llega este día tenemos una invitada de lujo, estamos con Janine Rodríguez. Permítanme decir que fue Janine la persona que popularizó este lugar. Cuéntanos Janine, ¿cómo fue la historia? Bueno, esto comenzó como una travesura más que nada. Algo sencillo que no se tenía planificado de ninguna manera que se hiciera viral, ni que le pusieran mucho interés. Pero bueno, nos da mucho gusto que a través de ese cortísimo video que se subió en la red social del Facebook, haya repercutido mucho en el interés de las personas en la parte turística. A mí me pasó que estaba revisando en el Facebook. Somos amigos de hace mucho tiempo, precisamente por el asunto de que nos gusta la aventura. Y encontré un video que tenía, ¿cuántas compartidas? Tiene aproximadamente mil compartidos y sesenta mil y algo más de reproducciones. Lo importante es que a través de ese video, pues las personas hayan podido darse el gusto de venir hasta este lugar y conocerlo. Si ustedes están igual que yo y no conocen ninguno de estos lugares, yo conocí hasta Gonzanamá. Pero no conocía Lunginuma ni Santa Bárbara. Entonces para eso amigos, ustedes han visto mis videos. Yo siempre les digo, cuando pueden llegar por su cuenta, les digo que lleguen por su cuenta. Pero en este caso les voy a recomendar que podamos hacer uso de los guías locales. Aquí en la descripción del video les estoy dejando los números de algunas personas que conocen acá y que les pueden ayudar. O como dijo el ingeniero Vidal en este día, les recomiendo que puedan tomar transporte público desde Gonzanamá para que puedan llegar hasta acá. Estamos hablando de la estructura, de la formación de la tierra. Este sector tiene un periodo mucho más antiguo que el resto del país, de hoy para allá. Son rocas de tipo volcánico que producto de la erosión de las lluvias, han ido dando formas muy bonitas, elegantes, que es el atractivo natural, la belleza escénica del sector. Aquí tenemos la confluencia de la quebrada de Chambarango, la quebrada del guato que viene de Gonzanamá, la quebrada de Lavanda y se unen con una quebrada que viene por Chalaymina de Lanzaca. Todas confluyen aquí, ¿no? Se llama aquí el río Yunguilla y más abajo o más allá se encuentran con el río que viene de Quilanga, y nosotros ahí forman el río Capil, que son abogados del río Macará. Y todo esto pertenece a la subcuenca del río Macará. Ustedes tienen un nivel de cultura muy elevado, hemos pedido que todos vayamos y centramos alguna basura llevándonos que vaya quedando más bien. y hay que tener bastante cuidado porque de pronto no hay facilidades todavía, senderos, no hay nada dedicado, es un escenario en bruto, ¿no es cierto?, hablando así. y hay algunas lagunas que tienen 4 o 5 metros de profundidad, pero siempre hay que irse en grupo y nadie se vaya solo. Bueno, y aquí podemos ver una parte de lo que llamamos Pailarrotas y por lo que se denomina Pailarrotas, porque tiene la forma de una paila. Bueno, y estamos en esta cueva increíble, nuestros amigos nos han ayudado a descender, estábamos aproximadamente a cuánto será Yamil, 3 metros? Sí, casi 4 metros, 5 metros, digo yo. Y estando aquí encontramos una ventana que nos deja salir a la cascada. Wow, realmente este lugar es increíble, es lo máximo. Bueno, estamos con doña Teresita, que es la dueña del predio en donde se encuentran las Pailarrotas. Doña Teresita, ¿usted qué recomendaciones les da a los turistas que vengan a visitar acá? Bueno, yo en primer lugar, pues les daría la recomendación de que vengan con mucho cuidado, porque siempre el sitio no está, como es poco tiempo lo que están viniendo por aquí, entonces que tengan cuidado en el sentido de caminar, o sea, cosas que se caigan y pase alguna cosa y nada. Que venga mucha gente buena, mucha gente hermosa, es lo que queremos y nada más. Además de eso, también estamos tratando de promocionar el turismo comunitario. Y doña Teresita, en este lugar, les puede preparar la comida. ¿Qué menú ofrece doña Teresita? Bueno, yo les ofrezco a preparar la gallina criolla, los que deseen un poquito de chivo, cecina, una frutada, así cosas, digamos lo que es fundamental por aquí, por estos sitios que se preparan, lo más común. Por medio de ese número, el 099-7384-602, y con mucho gusto les atenderé aquí en mi humilde casa. Como podemos observar aquí, observamos tres inmensas esferas de piedra. Realmente esto es un lugar increíble. Me ha causado un asombro muy grande poder observar este lugar. Y aquí vemos a nuestro amigo Alejandro, del equipo Loja Aventura, disfrutando de este lugar increíble. Unas experiencias muy bonitas, invitándonos al Grupo Perros Toso, que nos den like al video que será lanzado después de unos días. Bueno, en esta parte estamos observando, aparte hay unas esferas gigantes, estamos observando una roca desde la cual se observa que cae una cascada. Nos dicen que esta cascada entra de manera subterránea y sale por el otro lado, hasta unirse con el cauce del río. Bueno, vamos en este momento a introducirnos y a ver cómo nos va. En este momento nuestro amigo Edison va a cruzar de un lado hasta el otro, vamos a seguirlo. ¡Suerte Edison! ¿Se fue? ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos listos para hacer la prueba de cruzarnos de un lado al otro. En este momento aquí está el arco, vamos a probar qué tal nos va. Vamos a robar szimb Vienna. ¡Ok! bypass! ¡Y Reflexión Gyme Ampli. ¡Hola a otro lado! ¡Hola a otro lado! ¡Hola a otro lado! ¡Hola a otro lado! Ya salí, ya salí. ¡0$0! ¡Hola a otros dos! ¡Hola a otro lado! Soraya a otro lado. Bueno y de esa manera termine el video de esta semana, si ya se dieron cuenta cuando estaba cruzando la cueva un pequeño golpe en una piedra pero estuvo súper chévere si quieres venir para acá no olvides contactar con los números de los guías que te estoy dejando ahí abajo pues el turismo de aventura es así muchas veces no puedes llegar por ti solo necesitas de alguien de la comunidad para que te ayude y qué mejor manera de ayudar al progreso del turismo comunitario que haciéndolo de esta manera entonces no olvides llamar ahí si te gustó este vídeo suscríbete dale like comparte con tus amigos y nos vemos cuando edite nuevamente otro vídeo chao amigos